¡Suscríbete al canal! 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 ¡Concéntrate! ¡Suscríbete al canal! 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 Concéntrate. ¡Maldición! Este pobre diablo es de la estación maldita. Está claro que no les va bien. ¡Vamos! Concéntrate. Veo que lo sientes venir. Es un talento infrecuente. Deberías aprovecharlo. No te muevas. No te muevas. A eso lo llamamos anomalía. Un nuevo fenómeno en un nuevo mundo. Un fenómeno muy retorcido, ¿verdad? Pero bueno, no tiene más malicia que, por ejemplo, el fuego. Depende del punto de vista que se tenga. Intenta comprenderlo todo mejor antes de emitir un juicio. Sigamos. Este lugar no es seguro. Ten cuidado. Primera. Supongo. Suscribete. Si, es gigante. Está así. prepárate, las bestias han regresado ¡Suscríbete al canal! 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 No tienes que responder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!